Sí, sí, sí. ¿Cuál es la otra cámara? Ah, eso. Gracias. Gracias a ustedes, a ustedes. Yo me veo en tu programa. ¡Ay! ¡Eres duro! ¡Ay! ¡Eres duro! ¡Ay! ¡Eres duro! ¡Eres duro! ¡Eres duro! ¡Eres duro! ¡Duro! ¡Duro! ¡Duro con el programa! ¡Duro con el trato! ¡Eso! ¡Diario! ¡Diario! ¡Diario también! ¿Están saliendo en el programa? Porque están grabando ellas, eh. ¡Diario también nosotras! ¡Somos súper fans! ¡Muchas! 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 Mira qué guapos nos vemos. Esto es todo. ¡Ay! ¡Gracias! ¡Gracias por la lucha! ¡A ustedes! ¡Por poner tu grano de arena y por informarnos! ¡Estás contribuyendo mucho! ¡Ay! ¡Sí! ¡Para México los mexicanos! ¡Bendiciones! ¡A ustedes! ¡Bendiciones y agradecidas! ¡No, no! ¡Yo soy agradecido! ¡Ajajaja! 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 ¿Cómo están, amigos? ¿Cómo están? ¡Excelente día, tarde, noche, madrugada! ¡Bienvenidos a la Red de Información Digital TV! Soy su amigo Miguel Quintana, el Troll, y me encanta estar con ustedes hoy. ¡Bienvenidos! ¡Ya viernes, rico! ¡Oigan! ¡Es impresionante el calor! O sea, neta. Bueno, yo sé que en Chihuahua ya están bajo nieve, pero en el sur estamos de verdad como si fuera mayo. Es un calor de la chingada y me preocupa mucho mayo. Y precisamente me preocupa la primavera, la temporada de sequía, de estiaje, la temporada de calor fuertísima. Si ahorita que es diciembre no la aguantamos, es neta, si nos estamos acabando el planeta. Y la verdad, hay cosas más importantes de atender que sacar el presupuesto que no te cuesta, gastarte cerca de 1.500 millones de pesos para hacerte un homenaje, una marcha. Ese dinero deberíamos estarlo ocupando para medidas, para medidas que ayuden a mitigar el cambio climático. A ver si sirve de algo que vengan en enero Biden y el ministro de Canadá. Yo estoy intentado. Porque, pues en una de esas, ¿no? En una de esas servirá. Bueno, sabemos a qué vienen. Vienen al tema de litio. Pero una cosa es que ellos resuelvan su tema consiguiendo material para las baterías. Y otra cosa es que le dejen el tema libre a López Obrador y le siga valiendo madre el cambio climático. Y esté más preocupado por su marcha. En fin, oigan, pues vamos a vamos a arreciar con la información. Hay mucho que se está comentando ya sobre esta movilización a la que está convocando el presidente. Hoy las mujeres se manifestaron en esto que iba a hacer para el 27 y que lo adelantaron. Y bueno, pues lo que encontraron del gobierno fue resistencia, murallas y mentiras. Porque inclusive dice López Obrador que su gobierno, en el periodo en que él gobierna, es cuando más se han apoyado las mujeres. Cosa que de verdad es como para que se encabronen más. Otro dato, bueno, pues de todos modos saben ustedes, yo sí estoy a favor de las marchas de estas mujeres. Nada más porque me agarran a madrador, si no yo me sumara con ellas. Pero también de pronto se ponen en este rechazo hacia los hombres. Y está bien, porque la gran mayoría de ellas están ahí, están lastimadas. Y muchas veces no nos ponemos los zapatos de ellas y las insultamos, las criticamos. Pero no nos ponemos a ver las crudas historias que hay detrás de estos golpes que le dan a las vallas metálicas. Algunas de ellas han guardado silencio toda la vida sobre abusos que tuvieron. Y es hasta este momento en el que se permiten liberarse. Porque también el tema es que una mujer, si dice, me violó, la sociedad se voltea y dice, no, tú estuviste de ofrecida. Y esa es la realidad. Y es tan duro porque no solamente se enfrentan al agresor sexual, sino también se enfrentan a una sociedad que prefiere estigmatizar que solidarizarse. Así que yo prefiero un monumento roto, un vidrio roto, una fachada pintada, a una mujer mancillada. Y en este país las mujeres se mueren cada hora. Cada hora. O sea, ya no es una cosa de exagerar. Es en serio. En este país se muere una mujer cada hora. Es un tema que se ha convertido en una epidemia. Y debe de ser atendido. Y el Estado está más preocupado por sus negocios, por sus situaciones electorales, por sus vanidades. Bueno, en fin. Mi solidaridad para ustedes, mujeres, hoy y siempre. Hoy y siempre. Y también usted es libre de pensar lo que quiera sobre estas marchas. En este canal respetamos la libertad siempre y cuando no se convierte en un tema de insultar, de cero tolerancia. Recuerden que aquí tenemos nuestra famosa frase de la tolerancia. Ya tiene rato que no decíamos la tolerancia. Pero bueno, si usted es nuevo, aquí se inventó hace tres años una frase que se llama trolerancia. No tolerancia, la trolerancia porque el troll es tolerante a todo. El troll no es ni de izquierda ni de derecha. Muchos me acusan de progresista de closet. Otros me dicen izquierduco, de mierda. Así me han escrito. Y solamente porque simplemente yo digo que yo no estoy en el lado conservador. Ni estoy de acuerdo en ideas tan radicales de la derecha. Pero tampoco estoy en la idea de cómo ven los progresistas muchas situaciones en este país. Y hay, hay de verdad situaciones que nos tomarían horas y horas de debate. Yo lo resumo en la tolerancia de que mi libertad termina en donde comienza la tuya. Y la tuya termina donde comienza la mía. Si esto nos quedara muy claros a todos, comenzando desde el que está en Palacio, otra cosa sería. Porque el presidente tiene la libertad de convocar a una marcha. Y tienen la libertad de traer a todos sus simpatizantes. O sea, tiene la libertad. Lo que no tiene es el libertinaje de agarrar recursos públicos. Los recursos que con tanto trabajo nos cuesta ganarnos porque nos sangran con los impuestos. Y en lugar de que estos impuestos sean destinados a servicios públicos, medicamentos, seguridad, etc, etc, etc. Los recursos los está utilizando para un festín de su ego. Y eso es entonces donde no está chido. El presidente puede hacer lo que quiera con su idea de cómo hacer política. Puede hacer las marchas que quiera. Puede convocar y llenar el zócalo todos los fines de semana si quiere. Lo que no puede es agarrar un solo recurso público para esto. Y ha sido descarado lo que está ocurriendo. Comenzando por la propaganda, que es impresionante cómo se ha desplegado en toda la Ciudad de México principalmente. A los estados no les han mandado propaganda. Lo que les están mandando es cuotas o dinero para movilizar en camiones. En fin, vamos a platicar un poquito. Hay videos que se están viralizando y yo puse este contraste. Dos jóvenes. Este es el México real. El México en el que nos tiene López Obrador. Voy a probar el micrófono. Ok. Que luego suena horrible. Se me van las cabras al monte. Me parezco Obrador. Miren. Este es el verdadero México. Dos jóvenes. Uno trabaja para la 4T. Tiene su chaleco ahí guinda. Y la simbología de la Ciudad de México. Y al igual que él, se han videograbado y fotografiado. Fotografiado a varios elementos que están adscritos a seguramente alguna dependencia del gobierno de la Ciudad de México, pegando esta propaganda. Este no amaneció por obra del Espíritu Santo. Y segundo, no se mandó a hacer por obra del Espíritu Santo. Existe en papel y en vinil adhesivo, que es carísimo. Déjenme decirles, es como mandar a imprimir lonas nada más que adhesivas. Calcomanías gigantes. Es un derroche de dinero impresionante. O sea, no solamente es un papel bon con una muraleta tipo baile público. No, no, no. Es un tema de hacer una calcomanía en vinil gigantesca. En la imagen tengo a un joven que se gana el trabajo. Pues es lo que hay. Le tocó trabajar por necesidad para el gobierno de la Ciudad de México. Seguramente muchos de ellos ni siquiera están de acuerdo en lo que hacen ahí, pero tienen que trabajar. Es la chamba que hay. Otros están muy convencidos del proyecto de López Obrador, pero bueno, trabaja para el gobierno de la Ciudad de México y sale a, por consigna de sus jefes, a pegar propaganda para convocar a una marcha a la que dice López Obrador que van a llegar solitos. Y en la otra imagen tenemos a un joven, también casi de su misma edad, que se sale y encuentra en el metro de la ciudad, en la estación que él comúnmente utiliza y la comienza a arrancar y la sube a sus redes cuestionando algo muy claro. No hay dinero para el mantenimiento del metro, pero sí hay para desbordar el metro de propaganda en pro de la marcha de López Obrador. Sin duda, el 27 de noviembre arranca las campañas oficialmente. Vamos a ver el primer video, si me lo permiten. Voy a poner un video y ahorita entro a la lectura de este apunte que tengo de Riva Palacio. Vamos al primer video. Está invadido. Digo, obviamente no voy a acabar con esta propaganda ilegal que el presidente puso, pero es mi granito de arena. Me parece indecente. Ahí está mi colaboración. Porque esto es ilegal. Porque más seguro lo pagaron con mis impuestos. Así que... Ahí mi granito de arena. Está invadido. Digo, obviamente no voy a acabar con esta propaganda ilegal que el presidente puso, pero es mi granito de arena. Me parece indecente. Ahí está. Ahí está. Ahí está mi colaboración. Porque esto es ilegal. Porque más seguro lo pagaron con mis impuestos. Así que... Ahí mi granito de arena. ¡Vámonos! Está invadido. Digo, obviamente no va. De verdad, de verdad no tiene ni idea cómo... Déjame bajarle el volumen. De verdad no tiene ni idea cómo disfruto. Cuando ya al final se lleva todo de una vez. Dice, ¡eh, chingues! Yo me lo llevo todo. ¡Ah, su mecha! Se me antojó jalarlo. O sea, de por sí me encanta romper cosas. A ver, fíjense los contrastes. Hoy también tuvimos a mujeres marchando por la violencia contra la mujer. Y rompiendo. De hecho, rompieron también propaganda de esta para la marcha. Pero sí vi muchas publicaciones de usuarios que las estaban... Bueno, les estaban dando una madriza porque no coinciden en que estén encapuchadas y que ejercen su derecho de manifestarse de esta manera. Pero sí celebramos que salga este amigo y rompa la propaganda, ¿no? No, la verdad es que en ambos casos yo celebro. Los dos casos yo lo celebro y me hubiera gustado estar en los dos casos. Partiéndole la madre a las vallas metálicas que le ponen para que ellas no se manifiesten. Y jalando esta propaganda que está ahí en diferentes espacios públicos. No hay ningún delito. A ver, no hay ningún delito siempre y cuando no afecte usted el mobiliario. Es decir, si está pegada en un mobiliario y a la hora de arrancarla usted lo lastima, entonces sí hay un delito. Si usted la arranca con mucho cuidado, de tal manera que no afecte nada, adelante, pártale la madre a la propaganda que usted encuentre. Yo lo único que le va a recomendar es no se confronte. Y si los intenta detener un policía, sí, nada más que los presenten así con la propaganda en la mano. Llévame y preséntame con la propaganda en la mano porque quiero ver por qué delito me vas a acusar y quién me acusa. A ver, el dueño de esa propaganda es el que debe de presentar la acusación en su contra. Esto es muy importante. Si de pronto a usted se le ocurre arrancar una de esas cosas y lo agandallan y por falta de conocimiento, pues usted se pone nervioso. A ver, no, 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 no. Por eso está el troll para que les diga. Número uno, no es delito porque no está afectando usted el mobiliario. Segundo, porque todo mundo ha negado la propiedad de esa. O sea, el presidente dice que no tiene ni idea de quién las puso. Claudia Sheinbaum dice que no tiene ni idea de quién las puso. El sindicato de trabajadores del metro dice que no sabe quién las puso. Y todo mundo se hace güey de pendejos. Perdónenme que lo diga así de pendejo. Va a llegar alguien y va a decir si vengo a acusar a él que arrancó los carteles del presidente y aquí está la factura de lo que me costaron. Porque tiene que comprobar, tiene que comprobar la propiedad de estos carteles que él los mandó a hacer, que él pagó para que se paga, que se pusieran. Inclusive exhibir el permiso de los espacios públicos para proponer esa propaganda, aunque sea el gobierno del estado y el gobierno federal, perdón. Así que romper esa propaganda siempre y cuando usted no afecte ningún mobiliario, lo único que le va a dejar a usted es una gran satisfacción. Así que si usted va pasando por el metro y dice yo no la quería arrancar, pero no se mueva el metro. No, arranque la enfrenta del policía. A ver si deténgame. No le grite usted al policía. Sí, señor policía, deténgame y deténgame con las pruebas. Quiero que me presente ante las autoridades. Remítame ante las autoridades y quiero ante ya cuando estoy sentada ahí con el juez calificador, dígale. Sí, nada más que me dice usted a quién estoy afectando la propiedad. Yo no afecté ningún mobiliario urbano ni ni un mobiliario del metro. No. Y ahí está la constancia. Aquí está el video que grabé. Yo lo único que arranqué y me declaro culpable es esta chingadera de póster. Quiero que se presente el dueño de este póster. A presentar su queja. De lo contrario, señor juez, yo le voy a pedir que me libere porque no está aquí el dueño al que afecte arrancando este póster, este póster. No, es que usted no puede. Y dónde lo dice? Dígame nada más. O sea, yo estoy de acuerdo. O sea, métanme a la cárcel si quieren. Nada más que muéstrenme el fundamento de ley por el que yo no puedo arrancar un póster de alguien que no sabemos de su propiedad, que no se va a presentar nunca aquí a manifestar que es de él, ni que lo pagó y con qué lo pagó. Hoy la van a los van a soltar. Sabe qué país de aquí no queremos bronca. Es por eso es que el señor se da el de vuelo sin ninguna bronca. Vamos al segundo video antes de que de que de que pase otra cosa. Déjeme quitar más el audio porque este audio es de de TikTok. Ya saben, pero bueno, ahí está otro joven, otro ejemplo. Encuentra yo en esas son como calcomanías, a diferencia de los que arrancó el compañero del primer video que es papel bon cartelera como tipo baile. Estas son calcomanías gigantes. Es vinil adhesivo que no es barato. El metro, el metro cuadrado de esta impresión no es barata. Y miren cuántas hay en el metro. Bueno, pues el joven se puso a arrancarlas. Nadie puede llegar a decirles, oiga, ¿por qué lo arrancaste? Siempre y cuando usted no afecte el mobiliario y él lo ha hecho de una manera perfecta. Cuida muy bien qué arrancar y cómo arrancar para. Miren, ahí está. Lo cuida perfectamente para que no lo vayan a acusar de estar lastimando el mobiliario urbano, el mobiliario del metro, perdón, las mamparas, la pared, la pintura. Si usted lo hace con mucho cuidado. Al único que afectó ustedes al dueño de ese cartel. Pida que se presente el dueño de ese cartel. Así de claro. Sí, está bien. Adelante, policía. Vámonos a dónde. ¿Cuál es la oficina? Yo lo acompaño. Aquí me llevo las pruebas. Aquí voy con mis pruebas. Y cuando llegue usted con el juez calificado que hay ahí en el metro es de uno. Y así nada más que yo pido que se presente el dueño del cartel. A presentar los cargos. No se va a presentar ningún funcionario del metro a decir de pendejos van a llegar. No, sí, sí. Nosotros reclamamos el derecho de ese cartel que él arrancó. No, 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 no. A ver, no, 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 mi rey. No es así. Porque inclusive los primeros que se deslindaron fue el partido Morena. A quien podría haberle beneficiado sería el partido Morena, pero se deslindaron. Porque todo lo que están haciendo es ilegal. Así de claro. Ilegal. Así de claro. Así que bueno, ahí están estos videos, grandiosos videos que nos muestran que puede usted partirle la madre al mobiliario. Digo, a la propaganda que pusieron en el mobiliario urbano y en las mamparas del metro. Este es otro videito que teníamos ahí del rey, del rey Andrés Manuel, del rey del cacas, del rey del cacas, el rey del cacas en su desfile de vanidad. Es todo un vanidoso, todo un señor rey de la corrupción. Y bueno, no cabe, no perros, salúdenme que estoy marchando en mi 27. Oigan, y ya se andaba bajando, ya se andaba bajando, ya nomás aprovecho para esto. Este se andaba marcha, bajando de la marcha. Quiero informarles que de pronto la Fiscalía General de la República emitió un comunicado con el que declaran como válido, como real, un potencial, la potencial existencia de una posibilidad de que Andrés Manuel sufra un atentado, que está amenazado de muerte el presidente. Y a raíz de ahí se ha escrito mucho en las redes sociales y muchos han estado insistiendo en este tema de que, ¿qué? Miren, el manual de estos dictadores bananeros establece que cuando tienen el agua hasta el cuello, lo que recurren es a esta vieja práctica de simular un atentado. Esto les permite, uno, dividir más a la población porque sin duda hay quienes lo aman y bueno, van a enardecerse y encabronar y salir a defenderlo y, segundo, blindarse de cualquier situación como lo que ocurrió en Argentina con la expresidenta, que cuando mero están investigaciones, de pronto llegó un sujeto y le apuntó con un arma y el arma se encasquilló. Y ya después nadie habló de su corrupción. Se hizo la víctima y así han sucedido muchas situaciones, ¿no? Digo, a Castro en Cuba todos los días existía esta leyenda urbana de que cambiaba de vehículo, que la CIA lo quería matar. Yo creo que la CIA ni siquiera, o sea, mejor dicho, Castro era más amigo de la CIA que el propio presidente Kennedy. Lo que acabo de decir es en serio. Fidel Castro era más amigo de la CIA que el propio presidente Kennedy. Y resulta que siempre construyeron este mito de que la CIA lo quería asesinar. Y entonces el pueblo lo cuidaba y bueno. Tenía dos lecturas. Uno, enardecer a sus seguidores para que el domingo de verdad logren, logren que salga esta este segmento de la sociedad que sí cree en él. Y segundo, la posibilidad de que anuncien que Andrés Manuel no va a marchar. Les pasó por la cabeza, les pasó por la cabeza la posibilidad de que Andrés Manuel no marche el domingo como consecuencia de este supuesto atentado que podría sufrir. Así que de este nivel traen de revuelta las cosas. Finalmente, yo solamente les voy a decir y recordar algo. ¿Cuántas personas va a movilizar Andrés Manuel el domingo 27? ¿Ochocientas mil? Bueno, tendría que parecerse a la marcha que ocurrió el 13 de noviembre. Tendría que parecerse en el que se mantuvo la mancha de seres humanos durante cuatro horas en esta en estos metros cuadrados sobre estas vías de comunicación que registró Google y que por eso Google da un aproximado de ochocientos mil. A ver. El zócalo de la Ciudad de México con cuánto se llena? Hay muchos que especulan, pero las medidas son exactas y no fallan. Pero vamos a darles. Aquí la oportunidad de que ellos ya le pusieron número al 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 zócalo. Recientemente fue. Muy comentado un concierto que como que hizo gratuito la jefa de gobierno de la Ciudad de México sobre una una agrupación de 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 cómo le llaman de bueno de banda. Pero ya me iba a poner muy fresa este regional mexicano y esas mamadas. No, no, a ver de banda una que le si les gusta, que si les ronca, que les llega al corazón. Bueno, la verdad es que salió el pueblo y fue pues era de a gratis, de a gorra, ni quien le corra y más si es el el artista que está de moda. Yo no tenía ni idea de cuáles tocan, pero bueno, no me gusta de por sí la banda. Menos que yo agarre la borrachera y me gusta más sinaloense para bailar. Y mire, pegadito, sabrosón, sabrosón. Este, pero la jefa de gobierno de la Ciudad de México esa noche. Primero dio una cifra, ciento cincuenta mil y luego. Se hizo fuera de la vacinica y dijo doscientos treinta y seis mil. Finalmente ellos establecieron que el Zócalo, el Zócalo de la Ciudad de México estaba hasta la madre. Y eso sí fue real, sí estaba lleno y que el número que daba la Ciudad de México era un cuarto de millón de personas, doscientos cincuenta mil. Andrés Manuel quiere marchar con su contingente y llegar al Zócalo. Si llena el Zócalo, está claro que va a tener doscientos cincuenta mil. Sencillo. No, 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 no. Nosotros sí llenamos el Zócalo, tenemos un millón de personas. No, no, ni madres. Entonces, Claudia Sheinbaum hace unas semanas lo dijo públicamente. El concierto consiguió un aforo de casi un cuarto de millón de personas que también hizo fuera de la vacinica. Pero se lo voy a dejar a Claudia, eh? Se lo vamos a dejar a Claudia como que es real, pues como que es real, porque no es cierto, es menos. Hay quienes sí tienen el número matemático sobre las medidas y metro cuadrado de la plancha del Zócalo. Y bueno, saben que no llegas ni a los doscientos mil en aforo. Pero bueno, supongamos que Claudia Sheinbaum es la que tiene la razón absoluta porque es la consentida de papá. Doscientos cincuenta mil, dijo la señora. Ese es el número que va a tener López Obrador si llena el domingo, que seguramente lo va a llenar. Y entonces ellos van a tener doscientos cincuenta mil, mientras la marcha para defender al INE tuvo más de ochocientos mil y no lo dice ninguna de las organizaciones. A ver, recientemente en una de las mesas de análisis estas que hace Latinos con Carlos Loret, Camín y varios de ellos. Héctor Aguilar Camín le dijo a López Obrador, a López Obrador, perdón, a Carlos Loret que López Obrador estaba especulando sobre los números. Pero que quien tenía la culpa, fíjense, Héctor Aguilar Camín lo dijo, quien tiene la culpa real son los organizadores que fueron rebasados. No tuvieron una capacidad de medir la marcha. Y la realidad es que de verdad, cada quien se empezó a aventar números alegres. No tuvimos tanto, tuvimos el otro, tuvimos aquello. De hecho, yo estuve con Enrique de la Madrid el otro día y fíjense, Enrique de la Madrid fue muy astuto cuando me dice, mira Troll, lo que tuvimos ayer fueron cerca de tres zócalos a cuatro aproximadamente. Dice, pero yo le calculo tres zócalos y si tres zócalos son 250 mil, bueno, pues estaba en 750 mil. No andaba lejos Enrique de la Madrid cuando me lo explicó como como él calculó que más o menos era lo que eran tres zócalos. Pero finalmente Héctor Aguilar Camín tiene razón. No hay una medida exacta que las organizaciones hayan plasmado en inmediato. A ver, no hubo una conferencia de prensa final donde digan, sí, finalmente se consiguió esto, esto y esto. Y este es el resultado y este es el aforo que conseguimos. Porque ni siquiera tenían la idea de que iban a llegar tantas, tantos mexicanos a defender al INE. Y qué bueno que se dio. Y qué bueno que ante esta falta de tecnología o de capacidad para poder medir la marcha y estar dando números alegres nada más a lo pendejo. Qué bueno que existe la tecnología que inventó Google y que tiene esta posibilidad de medir con su imagen satelital el tráfico. Y no es la primera vez que lo hacen, lo han hecho en otros momentos, en otros espacios, en otros países donde han dicho, a ver, se están convocándose, están llegando a un sitio determinado tal número, cantidad de personas. Y han sido muy exactos los datos de Google. Google Maps es el que establece que es un aproximado de 800 mil personas en la marcha del 13 de noviembre. Así que. Si llena el Zócalo López Obrador, que lo va a llenar, la cifra se la puso Claudia Sheinbaum, el tope. Y después, si López Obrador dice que tuvo un millón de personas o un millón y medio, pues nomás hay que sacar el video. Muy alegre de Claudia Sheinbaum diciendo. Con cuánto se llena el Zócalo. Porque ella ya les puso la medida. Soy su amigo Miguel Quintana. Vamos a dejar hasta aquí el video. En el siguiente vamos a leer, a mejor, algunos apuntes que tomé de varios. De Darío, de Riva Palacio, del propio Lored. Hay mucho que se está escribiendo sobre la marcha. Yo los veo en un siguiente video. Cuídense mucho. Nos vemos. Nos vemos. Quiero hacer videos no tan largos. Y este ya se me salió muy largo. Nos vemos en un siguiente video. Vámonos. Vámonos.